Y lo que les vamos a contar parece de cine, pero les prometo que es real, muy real. Escuchen, un joven periodista barcelonés volvió de unas vacaciones en la India con su vida vuelta del revés. Jaume es añorente, decidió dejarlo todo en su ciudad natal para irse a Bombay a socorrer a los 40 niños de un orfanato que estaba a punto de cerrar por problemas financieros. Hoy, la realidad de Jaume es una ONG Sonrisas de Bombay que acoge y ofrece educación a 6.000 niños que, de otra manera, habrían visto su futuro ligado a la bendicidad, la prostitución y la miseria. Un día llegué a Bombay sin buscar nada, pero lo encontré todo. Allí hay la felicidad de muchas personas y la mía propia, las sonrisas de un destino imprevisto que tanto me ha regalado, las manos amigas de los injustamente llamados intocables, de los que he recibido, como un guento mágico, el calor de sus miradas y su amor. Las vacaciones de Jaume en 2003 se convirtieron en un viaje al resto de su vida. Allí encontró su futuro y se lo dio a miles de niños. A través de la ONG fundada por él, Sonrisas de Bombay, planta cara día a día a la miseria. Hoy en Madrid, Jaume nos presenta en su libro Cómo cambió periodismo, familia, su cómoda ciudad, Barcelona, por los suburbios chabolistas de Bombay. Hoy se llama Bombay, capital financiera de la India, cuna del cine de Bollywood, lujo y capitalismo rebosante de consumismo. Más allá del relumbrón de las calles del centro, los slums. A cada lado de la carretera que atravesábamos, se divisaban amplísimas extensiones de techos de hojalata que se extendían hasta donde la vista se perdía. Cruzábamos un puente en un mar de miseria, en el que por más que lo evitara, deseaba bucear. El 60% de los 20 millones de habitantes de Bombay son pobres. Peor aún, son intocables. El último eslabón de un sistema de castas, abolido en los años 50, pero que aún pervive en las pautas sociales de los indios. Un niño en una zona de chabolas de Bombay tiene tres opciones de futuro. Una de ellas es recoger basura con toda su familia para luego revenderla a empresas de reciclaje. Esa es la mejor opción. La segunda es caer en manos de una red de prostitución, donde son obligados a trabajar con edades de 4, 5, 6 y 7 años. Con lo cual, estos niños son seropositivos al cabo de poco tiempo de trabajar. Al no tener acceso a retrovirales, desarrollan muy pronto la enfermedad. Con lo cual, en muchos de estos casos, desde que son raptados hasta que fallecen, puede pasar 2, 3 años. Incluso en sus últimos días de vida, son explotados, semi-inconscientes. La tercera opción es depender de unas mafias de extorsión que les llegan a amputar sus extremidades para que den más pena a la hora de mendigar en puertas de hoteles de 5 estrellas o en semáforos de la ciudad. La desesperación de los padres hace incluso que sean ellos mismos quienes mutilen a sus hijos para poder subsistir. Parece inconcebible, parece mentira, pero no lo es. Yo sé que puede sonar a que es una película lejana, que solo hace falta ir, solo hace falta ir allí y ir a determinados sitios de la ciudad donde esto es visible y palpable. Tras muchos paseos por los slums, Jaume conocía por casualidad el orfanato de Karuna. Acogía a 40 niños y los problemas económicos amenazaban con el cierre del centro. Jaume escuchó en Karuna historias terribles de niños y niñas muy pequeños, violados, prostituidos o alquilados a mendigos por 20 rupias, apenas 20 céntimos de euro. Yo pienso que es como cuando alguien se enamora, no sabe a veces contar en palabras el por qué, se ha enamorado, pero sí sabe que está enamorado y profundamente. Yo sí, cuando conocí ese pequeño orfanato, vi a esos niños, supe que estaba enamorado de aquel proyecto y que era el resto de mi vida. A la vuelta a Barcelona, Jaume escuchó a muchos amigos, conocidos, familiares, que tachaban de descabellada su idea de irse a la India. Hoy, Sonrisas de Bombay tiene el orfanato de Karuna, dos escuelas y 100 guarderías para los niños de los suburbios. Lo cierto es que la educación de estos niños es la única llave para romper el círculo de la miseria. Hoy en día, después de más de tres años de estar conviviendo con estas familias, con estos niños, sí que puedo afirmar rotundamente que la educación es la única llave que van a tener estos niños, pues para abrir las puertas de su propio destino, de su libertad. Conversar con Jaume San Llorente provoca reflexiones de todo tipo sobre nuestro mundo, nuestro sistema de valores, nuestros egoísmos propios. Es cierto que los gobiernos tienen muchas responsabilidades en la situación del mundo. Es cierto que los grandes organismos tampoco están exentos de responsabilidad. Pero también es cierto que no nos podemos quejar del mundo siendo nosotros parte de ese mundo. Imagínate que estás pasando por al lado de un edificio y ves que hay un incendio y que una persona te está pidiendo ayuda y te está pidiendo ayuda. Es cierto que vas a llamar a los bomberos, pero no vas a perder tiempo trazando todo el plan que van a hacer los bomberos para apagar esa casa. No es cierto que será más factible que tú vayas y salves a esa persona. Aquí nos pasamos el día pensando en planes para bomberos y apagamos muy pocos fuegos. ¿Qué coraza emocional tiene Jauma? ¿Cómo se prepara uno para ver a niños de dos años explotados sexualmente, a niños mutilados para mendigar? Yo pienso que es un mecanismo de autodefensa que te tienes que fabricar y que crear porque si no, lógicamente, es muy duro poder sobrevivir a ello. Yo he tratado de hacer como una especie de mecanismo para canalizar la pena que yo pueda sentir pues viendo lo que puedo ver en Bombay y reciclarlo en fuerzas y en energías para seguir luchando para que otros muchos niños no caigan en esa misma situación. Jauma lo dejó todo. Hoy ha sido nombrado embajador mundial del proyecto Leprosy de Bombay por su lucha, también, en pro de la reinserción social de los leprosos de la ciudad. Con sonrisas de Bombay ha salvado el futuro de 6.000 niños. El precio que ha tenido que pagar, el precio de su amor, como dice él, supone que en Bombay tiene que llevar protección policial. Las mafias de la prostitución y la mendicidad no ven, con buenos ojos, que les haya quitado un bocado de su negocio. Solo haría falta que te enseñara una de las fotografías de uno de los niños beneficiados por sonrisas de Bombay y por uno solo, por una sola sonrisa, te aseguro que todos los sacrificios que podría tener ahora y en 100 años más valdrían la pena. ¿Se imaginan ustedes si todos fuéramos igual? Bueno,